Instructivo para registrar empresas en la Bolsa de Empleo Uniquindío. ¿Eres empresario o necesitas consolidar tu equipo de trabajo? Entonces, regístrate y publica tus vacantes gratis. Para ello, debes ingresar a www.uniquindío.edu.co slash bolsa slash. Allí debes ubicar la imagen azul, al lado derecho donde dice Empleador, registre aquí sus vacantes y darle clic. Acto seguido, te cargará la opción de Inicio de sesión de la empresa o Registrar la empresa. A continuación, das clic en Registrar los datos de la empresa, Entre ellos, razón social de la entidad, need, email, país, departamento, ciudad, dirección, barrio, localidad, número de empleados, sector económico, descripción, año de creación y sitio web de la empresa. Finalmente, debes cargar el logo de tu empresa en formato PNG o JPG en un archivo no superior a 600 megabytes. En la segunda sección, debes digitar nombres y apellidos del representante legal, tipo y número de identificación, además, teléfono, celular, email y cargo. Cuando finalices, debes enviar la información y esperar la activación de la empresa por parte del administrador de la Universidad del Quindío. La respuesta llegará al correo electrónico registrado. Después, presionas la opción Completar registro, de modo que podrás asignar tu contraseña y, posteriormente, iniciar sesión para registrar tus vacantes. ¡Gracias!